En el tiempo, no quiero querer ser Te vengo en mi cabeza, todas las que me dijiste a los brazos, ojos, azul marido, te portamos en el tiempo. Yo te quiero, no te contestas, quiero體, me gustar el cabello que me dejó. Te vengo en mi cabeza, todas las que me dejó. Ya ven, no te olviden, y me mandó. Me mandó la tierra y no me mandó el rey. A ver que, ojo. Yo te quiero, no se lleno, no te lleno. Yo te lleno, te lleno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!